¡Buenos días, mis niños y mis niñas! Bienvenidos a una nueva clase virtual aquí en tu área favorita, el área de matemática. Vamos a trabajar la siguiente activista para poder descubrir cuál es el propósito para el día de hoy. Recuerda estar en un ambiente sin distractores, sin ruidos, para que tú puedas entender muy, pero muy bien el tema. Atentos, acompáñame. Pues resulta que aquí tenemos a dos niños. Primero tenemos a Carla y tenemos a Luis. Cada uno de ellos tiene, muy bien, una manzana todo el día. Así que Carlita decide partir su manzanita. Vamos a ver. En una, dos, tres, cuatro partes. Ah, Carlita ha dividido su manzanita en cuatro partes, iguales. Para que así pueda comer los trozos o las partes que ella decida. Luis, por su parte, también. Al ver a Carlita decide partir o dividir su manzanita. Ahora, veamos en cuántas partes. Uno, dos, tres y cuatro partes iguales también. Así que Carlita y Luis decidieron partir sus manzanitas en cuatro partes iguales para poder comer los trocitos o las partes de manzanitas según ellos vayan requiriéndola. Necesitaban que esta manzanita. Necesitaban que esta manzanita les alcanzara para todo el día. Veamos cuánto habrá comido Carlita y cuánto habrá comido Luis. Pues Carlita, de las cuatro partes, de las cuatro partes que tiene, decide comer, muy bien, uno, ¿de cuántas partes? Uno, dos, tres, cuatro, ah, muy bien, de cuatro partes, listo, y Luis decide comer, muy bien, decide comer, dos partes, Entonces, ¿de cuánto? Muy bien, ¿en cuántas partes estaba dividida la manzana? Correcto, de cuatro partes. Muy bien, entonces, Carlita y Luis se preguntan, ¿cuántas partes de las manzanas habremos comido entre los dos? Mmm, muy buena pregunta, dice Luis. Entonces, para saber cuántas partes de las manzanas se comieron entre los dos, ¿qué debemos hacer? Muy bien, debemos sumar. Vamos a sumar las fracciones para saber cuántas partes de ellas se habrán comido en total entre los dos. Ahora, ¿qué podemos observar en estas fracciones? ¿Te diste cuenta? ¿Qué tienen en común las dos fracciones? Tanta la parte de Carlita y la parte de Luis. Muy bien. ¿Qué tienen? Denominadores iguales. Muy bien. ¿Recuerdas cómo se llamaban aquellas fracciones que tienen denominadores iguales? Muy bien, se llaman homogéneas. Entonces, para poder saber cuántas partes comieron Carlita y cuántas partes comió Luis, vamos a sumarlas. ¿Cuántas partes comieron entre los dos? ¿A quiénes vamos a sumar, chicos? Vamos a sumar a los numeradores. A las partes que comió Carlita y a la parte que comió Luis. Y uno más dos, ¿cuánto será? Tres. ¿De cuántas partes? Ah, muy bien. Carlita cuatro y Luis cuatro. Así que el denominador lo copió igualito. Entonces, así hemos podido descubrir cuántas partes comieron entre los dos. Tres de cuatro partes. Uno comió Carlita un cuarto. Uno y dos comió Luis dos cuartos. Para saber cuánto comieron entre los dos, hemos sumado, ¿a quiénes? A las partes que se comieron. Sumamos a los, ¿cómo se llaman los números que están arriba? Muy bien, a los numeradores. A los numeradores, ¿ya? Entonces, vamos a sumar a los numeradores. Y uno más dos es igual a tres. Por lo tanto, se comieron tres cuartos. Muy bien, chicos. Entonces, ya hemos descubierto cuál es el propósito para el día de hoy. Muy bien. Correcto. Adición de qué? Muy bien. Adición De Fracciones Gráfica. ¿Qué es lo que observamos por aquí? Muy bien. Observamos a dos naranjas. Perfecto. Cada naranja está Muy bien. Correcto. Dividida ¿En cuántas partes iguales? Está Dividida ¿En cuántas partes iguales? Muy bien. Está dividida En dos partes iguales. De las cuales Vamos a tomar De la primera Representación gráfica El siguiente ¿Cuánto hemos tomado de ella? Muy bien. Hemos tomado Una ¿Listo? ¿Cómo se lee esta fracción? Muy bien. Un Medio Hemos tomado Uno De dos partes. ¿Listo? Aquí Tenemos la siguiente representación gráfica. Tenemos también Una naranja Que está dividida En dos partes iguales. ¿Cuánto vamos a tomar de ella? ¿Cuántas partes? Vamos a tomar ¿Cuántas partes hemos tomado de ella? Muy bien. Hemos tomado Dos partes de ella Para saber ¿Cuántas partes hemos tomado en total? ¿Cuántas partes hemos cogido en total? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a sumarlas. ¿A quiénes? Recuerda Que La adición de fracciones homogéneas Que te indica Que los Claro que sí Denominadores Son Iguales ¿Y solo a quién vamos a trabajar? Muy bien. Vamos a trabajar A los Numeradores. Vamos a sumar A los numeradores. Para saber ¿Cuántas partes hemos cogido? Pues De las dos naranjas Que observaste. Vamos a ver. Tengo uno Más dos Es igual ¿A cuánto? A tres ¿Recuerdas ¿Qué hacíamos con el denominador? Nada. Lo Copiamos. Muy bien. Si estoy sumando Fracciones homogéneas Mi resultado También será Una fracción homogénea. Es decir Tendrá el mismo denominador. Nos dice Tres medios ¿Cuántas partes hemos cogido De las naranjas? Uno Dos Y tres Tres Hemos tomado De las naranjas De dos Partes Tres Medios Así Así Vamos a trabajar Vamos a trabajar El día de hoy Observando la representación gráfica Y también trabajando Y también sumando Solo las fracciones Recuerda Que para que sea Una fracción Homogénea Debe tener Debe tener Los mismos Denominadores Y así Podremos Sumar Podemos Trabajar La adición Solo Solo Sumando Sumando ¿A quién? Muy bien Al numerador Y el denominador Solo lo copiamos ¿Sí? Vamos a seguir trabajando Chicos Desarrollemos Esta actividad Tenemos aquí Letra A B C Y D Recuerda Saca tu pizarrita Y tu plumón Para que puedas Trabajar conmigo Aquí tenemos La adición De fracciones Homogéneas Las fracciones Homogéneas Tienen el mismo ¿Recuerdas? Muy bien El mismo Denominador El mismo Denominador Vamos a ver Si cumple Letra A Siete quintos Más ocho quintos ¿Tiene el mismo Denominador? Sí ¿Verdad? Entonces Es una Fracción Homogénea Y nos pide Que la sumemos Recuerda Que cuando Vamos a sumar Fracciones Homogéneas Solo ¿A quién Vamos a trabajar? Muy bien A los Correcto A los Numeradores Siete Más ocho Y siete Más ocho ¿Cuánto será? Muy bien Siete Más ocho Es Quince Y qué hacemos Con el Denominador Ah Muy bien Si el Denominador Es cinco Voy a tener Lo que Repetir Que Volverlo A copiar Porque recuerda Que las Fracciones Homogéneas Tienen El mismo Denominador Denominador Cinco Denominador Cinco Y el Mi Resultado También debe Tener El Denominador Cinco Y solo Estamos sumando A las A los Numeradores Siete Más ocho Igual Quince Quince ¿Qué? Muy bien Quince Quinto Vamos por la letra Ya tienes la respuesta Muy bien Vamos a ver Si podemos Trabajar La adición De fracciones Homogéneas Tenemos aquí A Muy bien Veinte Cuartos Más ¿Cuánto? Veintiún Cuartos Vamos a ver Si tienen Los mismos Denominadores Muy bien Tienen Los mismos Denominadores Que es El cuatro Para sumar Para trabajar La adición De fracciones Homogéneas ¿Qué nos dice? ¿A quiénes Vamos a trabajar? Muy bien Vamos a sumar Solo A los Numeradores Y Veinte Más Veintiuno ¿Cuánto será? Utiliza Tu Pizarrita Mágica ¿Ya tienes La respuesta? Muy bien Y es Cuarenta Y uno Uno En la Unidad Y cuatro En la Decena ¿Qué denominador Vamos a colocar? Muy bien Nuestra respuesta También debe tener El denominador Cuatro ¿Cómo leemos Esta fracción? Muy bien Cuarenta y un Cuartos Entonces recuerda Que para trabajar La adición De fracciones Homogéneas Los denominadores Deben ser iguales Y solo Vamos a sumar ¿A quiénes? Muy bien A los Numeradores Vamos por aquí Con la letra C ¿Qué nos dicen? Muy bien Diecisiete Correcto Novenos Más Cinco Novenos Muy bien Veamos Si es una fracción Homogénea Recuerda que las fracciones Homogéneas Tienen El mismo Denominador ¿Sí? Y para poder sumarlas ¿A quién debemos Observar? Muy bien ¿A quién vamos A trabajar? A los Numeradores Vamos a operar A los Numeradores A los Numeradores Y diecisiete Más cinco ¿Cuánto será? Muy bien Veintidós Y A mi denominador A mi respuesta ¿Qué debemos Colocarle? Muy bien También Le debemos Colocar El nueve Mi Resultado De La adición De fracciones Homogéneas También Será Otra fracción Homogénea Es decir Debe tener El mismo Denominador ¿Sí? Entonces ¿Cómo leemos Esta fracción? Muy bien Veintidós Novinos Siguiente fracción Letra D Tenemos Treinta y cinco Onceavos Más Veintiún Onceavos Tienen los mismos Denominadores Veamos Once y once Sí Sí Por lo tanto Podemos sumar ¿A quiénes? Muy bien Vamos a sumar Solo A los Numeradores ¿Cuánto será? Treinta y cinco Más veintiuno ¿Ya lo tienes? Muy bien Y es Cinco más uno Seis en la unidad Tres más dos Cinco en la decena Cincuenta y seis Y mi respuesta Mi resultado De la suma De fracciones Homogéneas También debe ser Muy bien Una fracción Homogénea Por lo tanto Para que sea homogénea ¿A quién colocamos En el denominador? Muy bien Al número once Lo repetimos Listo chicos Listo chicos Continuemos con nuestra Última actividad De la adición De fracciones Homogéneas Veamos la siguiente Representación gráfica Nos dice que Sumemos Esta representación Gráfica Más Esta representación Gráfica Y nos debe dar Igual A otra Representación Gráfica Pero recuerda Que aquí Obtenemos una Una fracción Muy bien En la que debemos Observar A la unidad Hay un rectángulo Que tiene ¿Cuántas partes? ¿En cuántas partes Está dividida? Muy bien En un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Está dividida En ocho partes Y cuántas partes Están pintadas De ella Un Dos Tres Cuatro Cinco Están pintadas Cinco Más La siguiente Representación Gráfica ¿Cuántas partes Están pintadas De ella? Tres Muy bien ¿Y en cuántas partes Está dividida La unidad En esta representación Gráfica? ¿Ya lo tienes? Muy bien Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho A También está dividida En ocho partes Cuando tienen Denominadores Iguales Muy bien Cuando tienen los mismos Denominadores Los llamamos Fracciones homogéneas Y para sumar ¿Sólo a quién Debemos observar? Muy bien A los Numeradores Por lo tanto Vamos a sumar ¿A quién? Ah, muy bien Al cinco Más tres Y cinco Más tres ¿Cuánto será? Muy bien Cinco Más tres Es ocho Quiere decir Que ocho Partes Estarán Pintadas En la respuesta ¿De cuántas? Ah, como es Fracción homogénea El denominador Se debe Copiar Muy bien Entonces Hemos Coloreado En la respuesta Ocho Partes ¿Por qué? Porque cinco Más tres Es igual A Porque cinco Partes Más tres Partes Es igual A ocho Partes Pintadas Y de esta Y de esta manera Representamos La adición De fracciones Homogéneas Tanto en representación Gráfica Como en las Fracciones Muy bien Chicos Ahora sí Nos volvemos a reencontrar En unos minutos En la clase Es un recuerdo Llegar Muy puntual Para seguir Practicando Más ejercicios Chau chau ¿Por qué? ¿Por qué?